Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando en que hará Siempre estoy robando que vuelva a mi llanto a calmar Cada mañana en el tiempo hay como una ilusión Encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando las cosas, un poco de ti Mierda dulce, su risa de un niño, un amor de mi perdida Mierda dulce, su risa de un tiempo hay como una ilusión Encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Yo no sé por qué Dios ha rechazado tan linda a las mujeres Tan feo a los hombres Cada mañana en el tiempo hay como una ilusión Encontrarte en cada mañana y darte mi amor 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 Y darte mi amor